Yo creo que él lo planteó, y seguramente Relaciones Exteriores puede explicarlo, pero nosotros sí protegemos a los que piden asilo. Pero con base en el derecho internacional no tendría que haber sido detenido. Hay que imprimirlo, sí. Esto le molesta mucho a la derecha y a la reforma. Pero, fíjense, si se le da la posibilidad de que se quede aquí, porque lo invitaron a un encuentro de dirigentes de América Latina que organizó el PT, creo. Y entonces lo detienen y intervienen sus abogados, defensores, intervienen en Relaciones Exteriores, pero él dice yo, me regreso a mi país. Y ya, se fue. Cosa que causó molestia al gobierno de Paraguay, presidente. Pues lo lamentamos mucho y ojalá entiendan nuestra situación. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Paraguay. Muy buena relación con todos los gobiernos.